Y estamos ahora con Sebastián, el presidente de la Fundación del Tucumán. Bueno, felicidades, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luján, por acompañarnos esta noche tan especial para la Fundación, celebrando otro año de un montón de actividades y acciones con el fin de potenciar el desarrollo de la provincia, ¿no? Bien, eso quiero que hablemos. Para toda la gente que nos está viendo en el otro lado, que a lo mejor no conoce o no sabe bien lo que hace Fundación del Tucumán, contanos cuál es el trabajo que hacen año a año, apuntado a quién, cómo se pueden sumar. Bueno, la Fundación del Tucumán es una fundación particular en el sentido de que está conformada por empresas, no por personas. Tenemos más de 80 empresas de Tucumán que forman parte de la fundación, todas con muchas ganas de generar valor y desarrollo a la provincia en donde realizan sus actividades. Eso nos permite como fundación especializarnos en desarrollo de capital humano, trayendo capacitadores de diferentes lugares del país y del mundo para desarrollar nuestros recursos humanos, los de nuestros socios, de nuestras empresas. Nos permite pensar en términos de innovación. El lema de esta noche es innovar para impactar. Recientemente venimos, por ejemplo, de un viaje a Silicon Valley con funcionarios de la provincia de Salta. La provincia de Salta está creando un polo de economía del conocimiento y la fundación está aportando sus redes, sus contactos para facilitar el desarrollo de ese polo. Y para las pymes que nos están viendo, ¿alguna capacitación o algo que te parezca hacer hincapié, que dio buenos resultados o que estaría bueno implementarlos? Bueno, tenemos un programa de altísimo impacto en conjunto con la Universidad de Itela de Buenos Aires, una de las mejores universidades de Argentina. Ellos dictan acá en Tucumán, en coordinación con la fundación, un programa de alta dirección de empresa. Por supuesto que tantos socios como nosotros están invitados a participar. Lo hacemos todos los años. Es muy interesante y tenemos muy buen feedback sobre este programa. Bueno, contanos un poco acerca de la fundación, que realmente es un labor espectacular, que hacen año a año y que estén ahora culminando con esta cena anual, con todos compartiendo. Realmente es un lujo, ¿no? El broche del año. Mira, en realidad nosotros no queremos decir que es la del cierre del año, porque todavía queda todo diciembre para seguir trabajando, pero realmente ha sido un año en el cual hemos tenido muy buenos resultados, además de hacer muchas cosas, porque lo que valen en definitiva son los resultados. Y te digo que podemos compartirlo con satisfacción, haberlo logrado a muchos de esos, y algunos que ni nos habíamos imaginado cuando comenzamos el año. Así que bueno, un buen balance y para el año que viene ya empiezan a trabajar con las nuevas capacitaciones, la gente, las empresas que lo van a ir acompañando. ¿Qué nos puedes contar? Mira, para el año que viene queremos profundizar en el tema de acciones, queremos ser un lugar donde la gente se quiera sumar para cambiar realidades. O sea, no solo para aprender cosas o para cambiar la mentalidad, sino para cambiar la realidad donde estamos insertos, a partir de nuestro, profundizar nuestros cuatro ejes que son impulsar la innovación, promover la sustentabilidad, apoyar a pymes y emprendedores, y el tema de lo que es el desarrollo del capital humano, que es algo que atraviesa todo. Porque para todo tenemos que aprender, pero tenemos que hacer también, que ese es un tema que es importante. Bueno, muchísimas gracias y felicidades porque realmente las capacitaciones que dan son buenísimas para todos los jóvenes, para los emprendedores, para las empresas, y más en estos momentos. Así que bueno, más que nada, felicidades a todos ustedes y al equipo. E invitamos a todos que se suman, que conozcan la Fundación del Tucumán, que es increíble el trabajo que hacen diariamente. Así que muchas gracias. Gracias a vos.